Sin ti yo no me siento bien, na' más de mil en cien Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve Ateramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared De la soledad yo me enamoré, me contagié Ya no soy el mismo desde que no estás, ahora nadie a mí me suma, solo me restan A veces me siento poco en ocasiones, tú no mereces free, tú mereces canciones Qué vacío, todavía no lo asimilo como tú te me has ido ¿Y qué es esta maldición? Un día estoy feliz y al otro quiero estar en el cajón Primero youtuber y fallé, por las bulas del salón yo me desanimé Luego traté de meterme a clases de fútbol, me lesionaron desde ahí no veo un rumbo Y traté de meterme al Instagram, pasaron dos años y no tuve un puto fam De pegarme tuve afán y lo acepto, empecé a hacer covers porque me lo han propuesto Lo bueno va a llegar pero que no force, mi primera canción la escribí a los catorce Años atrás los que a mí me decían pato, el mes pasado los vi cantando arrebato Y eso es lo que me motiva, sí, no me la dieron ni me la darán cuando yo esté arriba Y los productores que me rechazaron, estoy encima de ellos nunca avanzaron Me humillaron, me estafaron, sí, que hiciera un tema en la cabina Hace días me llamaron, el pasado lo olvidaron A los que les conté mi historia me admiraron y lloraron y ya para terminar Yo les quiero contar que yo fui gamer y tuve un canal llamado Matthew Crack Era un sueño frustrado, muchos me despreciaron, quisiera algo productivo y dolor me generaron Y a mí me importaba si no era de tu agrado, me volví peor y me tiré en noveno grado Yo soy un GP y es que busca paz y no la hallo, mis sentimientos los perdí un 25 de mayo Desde que se fue papá